La mujer cuando quiere a los hombres, ahí lo trata con respeto La mujer cuando quiere a los hombres, ahí lo trata con respeto En cambio si no lo quiere, saca miles de pretextos En cambio si no lo quiere, saca miles de pretextos Oigan los amigos míos, y esto es un caso jocoso Quisiera ponerlo preso, para gozar con el otro Quisiera ponerlo preso, para gozar con el otro Que lo diga Juancho, lo diga Vilbrido Como se descuide, le pasa lo mismo ayer En este mundo moderno, a cualquier hombre le pasa En este mundo moderno, a cualquier hombre le pasa Hay más le pasa a los viejos, que viven con las muchachas Hay más le pasa a los viejos, que viven con las muchachas Ya oigan los amigos míos, y esto es un caso fregao Ella se va pa' los bailes, y él cuida a los pelados Ella se va pa' los bailes, y él cuida a los pelados Que lo diga Miguel, no diga Castillo Como se descuide, le pasa lo mismo ayer Santiago Zambrano, el mejor periodista de la Mojana Y un rato de barrantero, José Luis Luján En las llanadas de Sucre, el bigote Oiga, Carlos Navarro, en Calle Nueva, en Santa Palacier Oiga, Milton Chávez, director de Deportes y Cultura, de allí José Ángel y Juan Pablo Reyes Salúdenme a tu doctor, doctor Ángel Reyes No quisiera enamorarme, ahora vivo prevenido No quisiera enamorarme, ahora vivo prevenido Que no me vaya a pasar, como le pasó al vecino Que no me vaya a pasar, como le pasó al vecino Ya no lo dejan mandar, manda la mano al bolsillo Ya no lo dejan mandar, manda la mano al bolsillo Pa' pagar servicio, y compra el mercado Mi vecino vive triste, ella con mojado Que lo diga Juancho, lo diga Wilbrito, que lo diga Enrique, se pasó lo mismo Ay, ve Estamos el David, y San David, y Ivana, y Jimena, los retornitos de Dove Rivera Que lo diga Miguel, lo diga Castillo, como se descuide, se pasa lo mismo Ay, ve Que lo diga Juancho, lo diga Wilbrito, que lo diga Enrique, se pasó lo mismo Ay, ve Música Música